Hola, buenas noches, tardes, días, mi nombre es Sofía Celis. Trazaremos un lindo limón. Todo comienza con un óvalo del tamaño que será nuestro limón. Luego de este sacaremos una línea que será la ramita. Ahora pintaremos dos semicírculos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Sacaremos una línea larga de la ramita para llevar a cabo la hoja. Ahora sacaremos dos líneas curvas, partiendo aproximadamente de un cuarto de la línea la cual será la hoja hasta el final de esta. Marcamos las nervaduras de la hoja. Y luego ponemos una línea paralela junto a la ramita. Ahora ponemos pequeñas líneas circulares dentro del limón para simular la textura. Remarcamos con nuestro plumón de punta fina las líneas principales del limón. Ya por último borramos las líneas bases con las que iniciamos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame un like. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!